Tenemos buena coordinación con el presidente municipal electo, Leacer Gutiérrez. Tenemos la draga marina en Aguamitas. El día de hoy nos la vamos a traer para acá para el tren Cedritos y lo vamos a empezar a dragar. Es una propuesta que nos hizo la ciudadanía, es una propuesta que el presidente municipal electo le va a entrar. Y nosotros estamos puestos para ayudar y para seguir trabajando. Toda la parte norte de Culiacán descargan las aguas pluviales ahí y vienen y nos caen acá. Entonces, dragando ese tren, pues va a ayudar bastante. Es un tren que tiene por muchos años generándonos problemas nosotros de contaminación y demás.